Ha vuelto la pérdida. Yo sé señores que tengo demasiado tiempo, demasiado, como dos meses que no subo video por aquí. Miren que tengo varios vlogs grabados y guardados, sin editar aún, por ahí. Que no he subido, entonces pronto me animaré a subirlo, pero bueno, hoy sí sentí el deseo de grabarles algo y miren en lo que estoy. ¿Esta cámara será que está floja? Ok, ok, aquí. Resulta que muchas veces ustedes me preguntan que cómo hago para sacar ropa siempre y donar. También saben que vendo mucha ropa por Depop, de la ropa que está en muy buena calidad o en muy buen estado y eso es justamente lo que voy a hacer hoy. Estoy organizando el closet. Cuando me entro aquí, señores, siempre saco montorones de ropa y también voy a aprovechar porque me pedí algunas cositas y se las voy a mostrar. También les voy a enseñar cuáles cosas estoy sacando y en otro video, para no hacer este tan largo, quiero grabarles cómo ganar dinero con tu ropa vieja y cómo hago las fotos para Depop, cómo hago para despachar los pedidos y así sucesivamente. Entonces, nada, como ya esto va adelantado porque no era algo que pensaba grabarles, esta es la ropa que hasta el momento se va de mi closet. Prendí el aro para que se viera mejor. Esta es la ropa nueva. Sí, nueva. La saqué de la caja, no soporto ver muchas cajas. Y esta es la ropa, la que está en el piso, que aún no sé si se queda, si se va, qué va a suceder. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, es que yo tengo un super closet, es todo lo contrario. Yo creo que por esa razón es que saco tanta, tanta, tanta ropa porque es que ya no me gusta tener mucha ropa almacenada. Miren que puedo tomar el closet de Valentina y hay otro closet para los abrigos, pero no. Esto es mi closet, solamente, solamente esto. Este es el de Wisi. Miren, ese chin. Y bueno, esta parte de aquí. Él es una gente que no le gusta mucho la ropa. Pero bueno, quiero sacar muchas cosas. Siento que tengo demasiada ropa últimamente y eso no me gusta, no me gusta para nada. Así que acompáñenme. Lo primero que hago es sentarme, ponerme cómoda y empezar a ver qué tengo por aquí. Denme a ustedes, lo pongo cómodo también. Y acompáñenme a esto. Oh my goodness. Estoy aquí sacando. Lo voy a poner a este lado para que puedan ver. Estoy aquí sacando todo esto que estaba aquí. Era como teacher. Esto es lo único que tengo de teachers y son teachers de estar en la casa. No son cosas como de salir. Aquí tengo pantalones cortos de estar en la casa también y de verano. Pero aunque estemos en pleno invierno, yo a veces me pongo pantalones cortos para estar en casa. Hoy está haciendo mucho frío y tengo unos sweatpants por esa razón. Y bueno, pues aquí tengo todos los jeans. Aquí tengo jeans como tipo mom jeans. Tengo algunos. Estos son los rotos. Tengo como cuatro o cinco jeans rotos. Y estos son los como tipo jogger jeans. No, no son jogger. A mí se me olvidó el nombre. De estos que son como bien agarraditos aquí. Sí. Y estos son los skinny. He sacado todas mis jeans skinny. Ya no me gustan las ropas skinny. No me gustan mucho. Miren, por ejemplo, aquí les voy a mostrar las que voy a sacar y por qué razón. Esto lo compré en Free People. Señores, no me lo puse ni una sola vez. Se va. Por otro lado está este pantalón. Es un pantalón de Hot Miami Estad. Pero es skinny. Ya no me gusta la ropa skinny. Se va por esa razón. Este es otro súper ancho. Pero como que siempre lo uso para fotos y nunca para la vida real. Entonces se va. Este creo que lo dejaré para pijama. Es muy cómodo. Este otro lo compré en Paxson también. Es Levi. Y nunca lo utilicé porque siento que me queda raro. Y lo sentí desde el principio pero boté el ticket. Así que nunca me lo pude poner. Y bueno, se va. Esas cosas las voy a vender en Depot. Estos son suéteres, abriguitos que he pedido y nunca casi me pongo. Así que se van. Y también esto. Más skinny jeans. Esto nunca tampoco me lo he puesto. Si compro una ropa que sea de temporada. O sea, si es de frío y tengo tres meses que no me la pongo, se va. Obviamente que si es de verano y no me la pongo en invierno. Se entiende la razón. Pero si tengo, qué sé yo, tres meses, cuatro meses que no me la pongo, se van. Este es cómodo pero ocupa espacio y casi nunca lo uso. Así que se va. Se va, se va. Y nada, estoy organizando ahora suéteres. Este lo he sacado como tres veces para subirlo a Depot. Y siempre lo regreso para atrás. Porque fue un regalo que me hicieron. Solo por eso. Porque es que por el color casi nunca me lo pongo. Así que se queda aquí todavía. Y nada, señores. Déjenme organizar esto porque estas son las cositas que sí se quedan. Y ahora les voy a mostrar las cositas que pedí nuevas. Ok. Un rato después les voy a mostrar todo lo que saqué. Y cómo quedó todo. Miren. Déjenme voltear la cámara. Mejor. Aquí puse todos los pantalones que son como wide. Que son como ancho abajo. Estos son pantalones más de salir como de noche, liven, leather, cosas así. Pantalones cómodos pero que se pueden hacer un estilito bonito. Estos no. Estos son sweatpants para andar bien cómoda. Pantalones como rotos. Pantalones mom jean. De lo que les dije ahorita. Que son como de lo que tienen en caja arriba. Y tres skinny jeans. Aquí más sweatpants. Y estos topsitos que me gustan mucho para el invierno. Aquí pantalones cortos. Teachers. Y suéteres. faldas. Todo falda. Y bueno. Aquí no hablemos. Rapato también. Esto no es un tour por el closet. Fue solamente como arreglé todo. Y nada señores. Miren el montón de ropa que saqué para depop. Esta de aquí está sucia. Y esto de aquí está mi closet. Tengo que entrarlo. Entonces. Ahora sí. Les voy a mostrar las cositas que me pedí nueva. Y se me ocurrió algo también. Díganme si ustedes quieren que les dé un cupón. O que digamos como un sorteo aquí. Para que puedan escoger algo de mi depop. Díganmelo en los comentarios. Y cuando vean sus comentarios. Si veo que la idea les gusta. Les escribo en la descripción cómo lo vamos a hacer. Sería súper cool. Y nada. Déjenme buscar las ropas que pedí para mostrárselas. Y luego ordenarla. Ok. Vieron que realmente no soy una persona que tiene muchos suéteres. Para vivir en un país donde hace mucho frío. Así que me quise pedir. Este. Que me encantó demasiado. Miren la tela. Qué bonita. Pesa un montón señores. Y abriga muchísimo. Todo lo que tengo aquí es de chin. No sé si lo dije al inicio del video. Pero sí. Este me gustó demasiado. La calidad está 10 de 10. Y sí. Va directamente a mi suéter. Porque está demasiado bonito. Este video como que no se quiere grabar. No lo me moví. De esta silla. Ok. Quede aquí. Que también me pedí este otro suéter. Porque me gustó muchísimo los colores que tiene. Y las rayitas. Siento que está como demasiado cool. Y puedo ponerle una ondita bonita. Y sí. I'm súper happy con él. Y. Ah bueno. Este no es un suéter. Pero me fascinó cuando lo vi en la web. Aunque también tengo que decirles. Que cuando lo vi pensaba que venía con el body. Eh. Le voy a dejar el link allí debajo. Pueden ver la foto que traía. Pero no. Vino solo. Y la verdad es que cuando lo vi no me disgustó. Porque la calidad está muy 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 buena. Es como un best. Y este me gusta porque no es tan largo. No sé si recuerdan que me compré uno hace como dos meses. Pero era muy largo. Y la calidad no me mató. Así que realmente nunca me lo puse. Pero este está súper cool. Y para la temporada que viene. Creo que el color también está bien bien bonito. Me pedí este conjunto. Porque no tenía como un conjuntito bonito para estar aquí en la casa. Que está muy cool. Este es el pantalón. Y esta. Este es el top. Muy bonito por cierto. Miren que bello. La calidad también súper buena. Me encanta. También me pedí este mono jumper enterizo. ¿Por qué no me dicen que estoy media desnuda? Y la verdad todo iba bien hasta que vi esta partecita de aquí. Yo soy súper complicada con este tipo de cosas. Es bellísimo para, qué sé yo, para la gente que le gustan los encajes. La calidad está excelente. De verdad. Está demasiado buena. Pero como que cuando me lo puse, no sé, no me encontré con estos encajitos de aquí. Así que no sé si se los regale a mi mamá o los suba a mi depop. Pero está muy buena la calidad. Y por otro lado, hablando de calidad, yo estoy sorprendida. Porque todo está demasiado bueno. Me pedí este blazer así, color marrón. Porque bueno, pues no tenía. Y la calidad está demasiado buena. De verdad. Parece un blazer como de Zara. Está bien pesado. Muy bonito. Me encantó. Y ahora arreglando el closet, me doy cuenta que yo necesito como empezar a pedirme como más tops y cosas como para arriba. Porque bottoms ya tengo demasiado. Y esto no fue excepción. Yo no sé por qué razón, pero yo me pedí todos estos pantalones que están bellísimos. Pero no sé por qué es que últimamente me gusta tanto pedir pantalones. Pero mire, este es el primero. Otro pantalón guay. Me gusta. Son cómodos. Es demasiado cómodo. Me gusta mucho. Este otro es igual. Guay también. Pero es otro color y tiene esta rayita amarilla aquí. Excelente la calidad. Me fascinó. Este es como el primero. Es el mismo estilo, lo mismo. Solo diferente color. También en guay. No tengo ninguno que sea de este color. Super cool. Muy cómodo. Y entonces me pedí estos dos que son mellizos. Esto me lo pedí porque se parece mucho a una colección de Alexander Wang. Pero 900 dólares para un legging. Creo que era algo así que costaba. Ni loca que esté. Además, este año vengo a ahorrar. No me quiero comprar muchas cosas. El año pasado me compré demasiadas cosas de diseñador. Este año dije que no. No puedo. Tengo que ahorrar para otros proyectos que tengo. Y como que cuando vea opciones así, económicas, obvio que las voy a comprar. Y nada, me compré este que fue el que más me gustó como me quedó. Está demasiado cool. Miren la forma. Y este me gustó, pero siento que me quedó como ancho de aquí. Entonces este sí lo voy a subir a The Pop Zone. Prácticamente el mismo pantalón, solo que una frasecita diferente. Y por último, que ni siquiera la he sacado, me compré una camisa blanca porque me encantan las camisas blancas. Y quería una que no fuera tan oversized. Oh my God, me encanta. La tela está en su punto perfecto. Muy buena tela. Y nada, esta me gustó. Me la pedí en size medium porque ya yo tengo muchas camisas que son oversized. Quería algo como que no fuera tan oversized. Tipo para ponerme esto y esto. Ay, me emociona demasiado. Dejenme ahora organizar esta ropa. Les dejé tomas. Me imagino que ya lo vieron. Pero esas tomas me toca grabarlas ahora porque quiero que vean cómo queda la ropa. Y nada, señores. Espero que se hayan entretenido realmente. Comentenme ahí debajo si quieren que siga haciendo video y que no me pierda por tanto tiempo. Como estaba perdida. Recuerden que los quiero mucho. Aunque no esté apareciendo por aquí. Mucho, mucho. Pero recuerden que siempre estoy activa en mi Instagram. Síganme por allá. Abrí mi blog. Se los dejo allí debajo. Y síganme hasta por TikTok. Nada. Bye. ¡Los quiero!